Don Ochoco, hermano 312, ya nos acompaña mi hermano en esta noche, quiero saludarlo, bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a la música, damas y caballeros, agradeciendo una vez más al famosísimo. Hoy nos acompaña y qué bonita manta para mi gran hermano, cómo no. Mira nada más, qué manta tan perrón a 14 aniversario, la calle de las brujas, organización CDLV, para panchitos locos, para niños Perea, producen especial, gracias a la internacional, para mi hermano el Zebra, que manta tan perrón, haciendo la invitación el día 23. El día 23 de diciembre se presenta Sonido Conto, la isla de tu salud especial, cómo no, en esta noche, nada más y nada menos para ustedes que hoy, por estar solicitando 23 de diciembre por aquí, se presenta Sonido Conto. Vamos a la música, damas y caballeros, queremos saludar en esta noche a mi gente que nos acompaña de Pueblita. Un saludo cordial a la gente del corazón de la ciudad de Puebla, un saludo cordial a toda mi gente que nos viene acompañando de diferentes puntos de la hermosísima ciudad de Puebla, esta noche cómo va a ser hoy. Vamos a la música y vamos a bailar y vamos a grabar porque tenemos ya el disco compacto volumen 1 y ahora vamos a bailar el disco compacto de la noche volumen 2, un tema exclusivo desde Puebla, capital. Quiero que escuchen cómo llora el acordeón, escucha cómo suena el acordeón, a ver si vas aprendiendo pinche chonqui, para el chonqui, esa noche que nos acompaña. Vamos a bailar con el acordeón. ¡Bien! ¡Más, más, 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 Máster Boy. ¡La música y a los sacilos! ¡Va para Zoni Domba! ¡Esa noche, Máster Boy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Va para Máster Boy! ¡Escuchá! ¡Esa noche, Flexi María! ¡Máster Boy! ¡Va para Miguel Marito El Contra! Ayer en el cielo, y en parte de la Yeromanía, esa noche gana esa rispa, Lebel Gaste, Demolio, Papalagape, ese borreca es Choki, Yardito Rarulichi para retazo, organización tres puntos, Poros, Amorio Salí, Joaquín y Valeria, tres puntos. ¿Qué dice? Mientras me lavas y reías, mis corazones dañaban más, Mientras la música se guía, para más te bailar, Mientras que la niña creía, niña más más, Corre que corre, vuela que vuela, para que ya no existen, Niña te grisaron que les duela, mis lágrimas, Ignoraste mis lágrimas, amor, amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón, Para el famoso club, Femi Solina, Gullio Barbane, Pichicabachos de Ruiz, Mientras siempre más amor, Mientras que las lágrimas y mi dolor, Y sin escuchar un saludo, Mientras que el ritmo, Con canción, Con mi gana esa rispa, Inesperia C.L.B., C.L.B., Puzla Torre de B., Panota, Esa noche cari, panda, Ese panda roya el carro lleno Toda la bella Rusia Todo contra la zona, toda la aromanía Tiger y Chilo, Moco Goodies Esta noche chica, banca colosa Sin más manía Los de Aquino La organización misteriosa La cumbia Hermosa En Brooklyn Para el pequeño Antonio Para el pequeño Antonio Para Buster Boy Música No quiso dártelo a mi corazón Ignoraste mis lágrimas, amor, amor Malditos duendes Estas mis lágrimas y Es que el ritmo de cuento Son tu yo No, no, no Pequeñas misteriosas Para pequeñas perversas Esa noche Ya llegó toda la clasca a la gripa Como San Panchito Clascala Deños de Crescala Echaste Esa noche huepa huepa Buena paz Para famoso Freddy Se por Michel Aumento olvidable Chamos por el de Rato Cato También de Cusi Patito Vamos a ver de Chamos por Epe Entre luces y bocita Sigo de la organización Apoyando mejor en las camisas de la cumbia Príncipe del futuro Buena ponda roya El ruido de Chucho Araña Pony Vamos a sucio Que premas el boy Oye que bonito Tres amores Princesita y Fuerza Dos ratones 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 Esta noche loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Hermano, pínchale Vamos a barriá, velos, barriá Ajá Peque Pequeño Lo he hecho a los de Jóndula Carlos LDC 68 Esto es lo que yo Da Felipe Guateco Lo cubro con mi Valle de Amores El famoso Chaco De Agüecho Leñas Ternura Para Colombia No saben lo que es Tres uvinas y bajadas Patitos Capilleros Que piensa el ángulos Que piensa con jala Duele verte bailar Que llegan los negrinas Ojo Que yuca Pero lo que más duele Tres uvinas Ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas Amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón 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 Ignoraste mis lágrimas Amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y dolor Que el querimos De cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Apenas soñé la monedita La pata mamandita Patito Morrizón Ignoraste mis lágrimas Amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dértelo Mi corazón Ignoraste mis lágrimas Amor, amor Mis lágrimas Esemisco Calimba Eso pon lo Señor No hay perdón Todo la T 민 ¿Qué es el honor de siempre? ¡Basta, basta, boy!